Bienvenido al universo Tatum, una plataforma educativa gamificada con la que dinamizar la lectura en el aula. Comienza la aventura. Te presentamos a la escuela Avante, formada por seis detectives que guiarán a tus alumnos, los lectores. Tu clase se unirá a la escuela Avante y se transformará en una asociación de detectives literarios. Tendrás una biblioteca con multitud de títulos a los que podrás acceder. Podrás seleccionarlos aplicando diferentes filtros. Cada lector tendrá la posibilidad de personalizar e interactuar con los libros y además podrá descargar esta biblioteca como aplicación. En la biblioteca Tatum, la lectura de cada libro se convertirá en un caso que tu asociación de detectives tendrá que resolver. Cada caso está formado por una presentación con curiosidades sobre el libro y los objetivos que deberán conseguir y también por una serie de pesquisas que son las pruebas y actividades que tus alumnos tendrán que superar para resolver el caso. Además, a lo largo de la investigación, los detectives literarios irán consiguiendo puntos y rescatando a los personajes, lugares y objetos que se han perdido del libro. Y vos, como jefe de la investigación, tendrás múltiples opciones para que tus alumnos trabajen. Podrás poner fecha a las actividades, crear entornos de trabajo colaborativo, evaluar los progresos de tus alumnos y además crear tus propios casos para libros que no están en en la biblioteca Tatum. La lectura cobra vida en Tatum. La lecturaévita.